Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad al-Amin wa ala al-i baytihi al-tayyibin al-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa kulla mensalaka tariqahum bi-ahsanin ilayumiddin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh La paz sea con todos ustedes En este capítulo seguiremos desarrollando ciertos fundamentos que no son válidos para el desarrollo de la argumentación que tiene que ver con el águida Después de haber desarrollado los cuatro fundamentos que tienen que ver con la argumentación del águida ahora estamos en el segundo capítulo sobre los fundamentos que realmente no son ortodoxos o no son aceptables para el desarrollo de la argumentación del águida En el capítulo anterior hablamos del concepto alfitra y dijimos el por qué no era válido como fundamento En este capítulo vamos a desarrollar algo que es conocido como sahm al-salaf o la comprensión del salaf y el salaf significa los ancestros es decir, el salafismo es el movimiento que enarbola la idea de la comprensión de los ancestros el seguimiento del método de los ancestros o el seguimiento del establecimiento de la metodología de los ancestros y cuando se habla de los ancestros se refiere en primer lugar como cúspide inicial los compañeros del profeta Mohammed luego la siguiente generación y la siguiente y la siguiente y así sucesivamente Bien este concepto de que existe algo llamado comprensión del salaf no se sostiene por ningún lado en primer lugar es una idea desarrollada con mucha más fuerza en los últimos dos siglos pero no es una idea nueva es decir, una idea que ha aparecido al menos como concepto y como idea ha aparecido hace ya muchos siglos pertenece aproximadamente entre el siglo III y IV y más el IV que el III la idea básicamente consiste en que la comprensión más idónea del texto es decir, del Corán y de la Sunna es la comprensión que fue elaborada por parte de las primeras generaciones o de los primeros imámenes o los primeros fundadores de las escuelas y los primeros siglos pero la razón por la que no se sostiene es que no existe una uniformidad de comprensión ni siquiera entre los compañeros del profeta pero ya no sólo en cuestiones secundarias como puede ser la evolución o algunas complementaridades de la oración sino incluso en cuestiones que tienen que ver con la propia creencia la comprensión de ideas o conceptos que aparecen en el texto coránico y en el texto de la Sunna que tienen que ver con creencias y esta idea de que los sahabas tenían una sola visión una sola comprensión es decir los compañeros del profeta tenían una sola visión sobre las cosas la misma comprensión porque como tiene el mismo maestro en tanto tendría la misma visión la misma comprensión no es cierta es decir los sahabas es verdad que tenían el mismo maestro que es el profeta pero cada cual en primer lugar tenía niveles de conocimientos diferentes luego formas de comprender las enseñanzas diferentes y formas de aplicarlas también diferentes no había una uniformidad en la forma de comprensión ni había una homogeneidad en la misma un ejemplo tenemos por ejemplo que Abdullah ibn Mas'ud que es un sahabi dice que se puede hacer retiros espirituales en todas las mezquitas en la tierra y esta también es la postura del imam al-Buhari mientras que otro sahabi que es Hudeifa ibn al-Yaman dice que no no se pueden hacer retiros espirituales sino las tres mezquitas sagradas es decir la mezquita de la Meca la de Medina la de Jerusalén el Aqsa por lo tanto ambos son sahabis y ambos tienen una postura diferente es verdad que en este caso es una cuestión secundaria pero al fin y al cabo es una comprensión diferente con una interpretación diferente de lo que es el acto en este caso un acto ritual que tiene que ver con el retiro espiritual otro ejemplo de los ancestros de las primeras generaciones es la opinión por ejemplo del imam al-Buhari que decía que el Corán que pronuncia está creado mientras que Ahmed al-Hambal que es también otro considerado sabio de la época de Buhari decía que acusaba a los que pensaban como Buhari es decir que la pronunciación del Corán es algo creado los acusaba de hipócritas y otros también acusaron a Buhari en este sentido como es el grupo que apoyaba Ahmed al-Hambal en esta cuestión como es Mohammed bin Yahya al-Duhli Abu Hatim al-Razi Abu Zura al-Razi entre otros y por la misma cuestión también acusaban al imam al-Muslim por tener esta postura respecto a la creencia de que el Corán pronunciado es algo que está creado aunque cinco siglos después viene alguien de renombre como Ibn Hajar al-Azqalani e intenta conciliar entre ambas posiciones esto no cambia el hecho de que la acusación se produjo y en este caso el imam al-Buhari llevaba la razón porque efectivamente por razonamiento el Corán es algo como algo pronunciado como sonido es algo ajeno a Allah y por lo tanto es algo creado siguiendo con cuestiones más secundarias por ejemplo en otras cuestiones que no son tan tan esenciales como es la cuestión del Corán sino cuestiones incluso más secundarias y más que tienen que ver con la opinión y con la comprensión y con a la hora de tener criterios para evaluar algo los sahabas tenían diferentes criterios por ejemplo nadie coincidía o ninguno de los sahabas tenía un consenso o una forma única de pensar por ejemplo ¿quién de los sahabas tenía más conocimiento o más valores por lo tanto tendría más estatus entre los demás? hay un grupo hay un grupo de sahabas que dijo Kaubakr es el que más estatus tenía mientras que otros sostenían que no que era Ali el lleno del profeta y educado por él y nombrado por él que es el que tenía más estatus y más conocimiento mientras que encontramos que Abu Huraira decía que ni siquiera el uno ni el otro es decir según Abu Huraira Jafar Tayyar otro sahabi dice de él que es el mejor después del mensajero y esta afirmación la podemos encontrar en la colección de An-Nisai por lo tanto todos ellos eran sahabas y todos ellos querían evaluar y tener criterios sobre algún tema en concreto esos criterios no estaban unificados ni pensaban lo mismo sobre todas las cosas y esto se aplica no solamente en cuestiones secundarias sino también en cuestiones elementales en cuestiones a la hora de interpretar y entender significados de conceptos que tienen que ver con la propia creencia procedentes del mismo texto pero diferentes interpretaciones por lo tanto el sahab como tal los ancestros no tenían una sola visión una sola lectura un solo método por lo tanto no existe un método que se llama método de la comprensión del sahab luego aquellos que defienden esta teoría la comprensión del salaf afirman que Abu Bakr en este caso sería el mejor y el que no lo cree así está en contra de la sunna es decir acusan a las personas que no ven esta opinión que están en contra de la sunna o son rafidías y demás acusaciones estas acusaciones se basan en premisas que no tienen fundamento porque no existe la cosa llamada fahm el salaf o la comprensión del salaf otro ejemplo lo encontramos en la obra de Alintiqa cuyo autor es Ibn Abdulbar dijo que el imam Al-Hafid Al-Karabisi que era discípulo del imam Shafi Al-Karabisi era un imam famoso en su época que es el discípulo del imam Shafi que es el fundador de la escuela Shafi y también era compañero de Ahmad al-Hambal ambos tanto Al-Karabisi como Ahmad al-Hambal tenían una muy estrecha y muy buena relación hasta que un día Al-Karabisi dijo o afirmó que las palabras del Corán estaban creadas entonces dicha amistad según recoge Abdelbar en su obra dicha amistad entre Al-Karabisi y Ahmad al-Hambal se convirtió en amistad y se intercambiaron acusaciones mutuamente ambos son grandes imames y ambos son del salaf de los ancestros pero no opinaban lo mismo porque no existía una metodología que se llama al-salaf otro ejemplo también es la cuestión de la visión de la divinidad es decir y esto se basa en que Dios es algo que se puede ver ya sea en este mundo o en el otro verlo implica abarcarlo de alguna forma pero Dios es inabarcable ante este ante este hecho hay varias posturas una que dice que sí se puede ver que es la postura que sostienen muchos otros dicen que no Dios es inabarcable y que no se puede ver ni en este mundo ni en el otro según el propio Venteimia en su obra la colección de edictos o fetuas el fetawa la fetua 20 barra 34 dice según según se recoge o sea el Venteimia dice en su obra según se recoge de la segunda generación es decir el Tabein Dios no es posible verlo ni en esta vida ni en la otra e interpretaron la leía la leía es la que aparece en las horas del levantamiento al Qiyama la leía 22 y 23 la que dice es decir según dice esta leía dice ese día habrá rostros resplandecientes en la que están expectantes de su señor expectantes significa que están a la espera de que el juicio se lleve a cabo y esa expectación es una expectación de ansiosos de que se llevara a cabo dicho juicio porque estaba en un estado de resplandecientes es decir que son los creyentes que han cumplido con su señor mientras que si seguimos leyendo otros que tenían caras ensombrecidas obviamente esos no querían que llegase la hora del juicio pero hay otra interpretación de la misma ley la que dice y la harabija maudira dice que según la segunda interpretación esos rostros no están expectantes sino que están contemplando su señor por eso los que leemos coranes en español encontramos que la traducción y esto es algo que advierto la traducción no solamente es traducción es interpretación en sí misma muchos coranes no ponen expectantes sino ponen en la contemplación de su señor es decir lo están visibilizando lo están viendo entonces esta ley según Mujahide y Abusale Dios no se puede ver y esto lo recoge el temía por lo tanto la propia visión de la divinidad hay una discrepancia entre los salas entre los ancestros y también la cuestión de que si el mensajero será los salas en la noche del viaje nocturno y la ascensión ha podido o no ha podido ver el rostro de Allah en los propios hadices se recoge por un lado que Aisha niega tal cosa de que Dios haya podido ver y que solo vio luz mientras que Ben Abbas también se recoge de él que sí que vio el rostro de Dios en ambos son hadices atribuidos tanto a Aisha como a Abbas otras cosas que realmente Aisha o Ibn Abbas hayan dicho tal o tal cosa es decir que en el caso de que Aisha dijo una cosa o Ibn Abbas dijo otra ambos son sahabes ambos son compañeros ambos tienen discrepancias o han entendido uno de ellos ha entendido mal en todo caso el resumen de la cuestión del salaf de los ancestros el movimiento que dice que hay que seguir la visión de la interpretación del salaf se basa en el hecho de que el salaf tiene una sola visión una sola interpretación o una sola metodología mientras que el salaf los ancestros tienen diferentes visiones diferentes interpretaciones diferentes posiciones en diferentes temas que tocan desde las cuestiones más secundarias y más ínfimas a las cuestiones de interpretación relacionadas con la creencia y cosas más fundamentales por lo tanto la premisa de una cosa llamada Fahmes Salaf no existe así que este movimiento que no solamente está en el salafismo sino también en otras escuelas se basa en una premisa que realmente no se sostiene en la historia y aquí tenemos las obras que consultamos las diferentes posiciones en diferentes temáticas donde encontramos constantemente discrepancias diversidad de comprensión y diversidad de posturas y muchas veces enfrentamientos de posturas así que la cuestión del salaf no es una idea o un fundamento en las que nos vincula para comprender las cuestiones que tienen que ver con la creencia por lo tanto al no ser vinculante no podemos someter al resto de musulmanes y acusarles si no comprenden de igual forma que comprende fulano u otro por lo tanto estarían contra la sunna o contra el corán o contra lo que ellos consideran el salaf para nada es decir podría haber personas que tengan diferente opinión porque tienen diferentes argumentos o porque sus argumentos podrían ser considerados más sólidos que argumentos de la mejor opiniones anteriores es decir nosotros no estamos obligados a comprender del mismo modo que comprendieron personas anteriores probablemente hoy día existan más herramientas y más conocimiento en muchas áreas donde la comprensión puede incluso ser mejor que la anterior por lo tanto la premisa del salaf y el salafismo en general no se sostiene porque históricamente no existe lo que existe son discrepancias diferentes opiniones y es lo natural puesto que el texto está hecho para que el ser humano pueda interpretarlo y cada intelecto tiene diferentes capacidades y visiones y tiene diferentes configuraciones no se confiden de misma forma por lo tanto no puede haber una misma comprensión del texto en conclusión el segundo después del fitra la cuestión de la comprensión del salaf no es un fundamento vinculante para argumentar las cuestiones de la guida o la creencia digo esto y pido perdón a Dios por cualquier error que haya podido cometer y nos vemos en la próxima charla wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh y nos vemos